Hola, ¿cómo están? Es un privilegio llegar hasta ustedes a través de este video. Queremos dejarles un lindo mensaje desde el liderazgo del curso de UNO. Como coordinadores del curso de UNO, estamos muy agradecidos a vos que nos ayudaste y que nos apoyaste este año 2012 y esperamos contar nuevamente con tu apoyo en este nuevo año que empieza. Al cierre de este año queremos desearles a todos una feliz Navidad y un excelente año 2013. Para que las parejas, antes de ser dos, puedan ser uno. Todo lo alcanzado no hubiera sido posible sin tu valiosa ayuda. Que sin lugar a duda dejará huella que quedarán marcadas por el resto de nuestras vidas. No dudes, tú formas parte de este poderoso equipo. Este equipo que cada día más irá creciendo. Porque creemos y soñamos como uno. Aún queda mucho por conquistar y recorrer juntos en esta aventura. Y así como este año 2012 que se va, queremos contar contigo nuevamente este año 2013 que se acerca. Queremos lanzarte un último desafío. Queremos que te unas en el próximo año con nosotros. Yo por mi parte me uno. Yo me uno. Yo me uno. Yo también me uno. Yo me uno. Yo también me uno. Por eso yo también me uno. Y vos... ¡Feliz Navidad y un bendecido 2013! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un beso! ¡Feliz Navidad y un beso! El Salvador La esperanza Y salvación